En Colombia acudimos diariamente a supermercados en busca de alimentos y productos para nuestras familias. Confiamos en encontrar información veraz sobre las implicaciones a nuestra salud, los productos productivos y las bebidas ultraprocesadas. Sin embargo, a la fecha en los supermercados aún existen los sellos circulares que fueron impuestos para favorecer los intereses de la industria las bebidas y los productos ultraprocesados. Los sellos octagonales son los que mejor evidencia científica sin conflicto de interés tienen para el etiquetado frontal de advertencia, por lo tanto garantizan los derechos de las y los colombianos. La coexistencia en los supermercados de los sellos circulares y los sellos octagonales termina generando confusión a la hora de elegir un producto y afectando nuestros derechos a la información, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud a la hora de elegir. Es por ello que solicitamos a los grandes supermercados que exijan el cumplimiento de la normatividad vigente sin excepción porque la continuidad de los sellos circulares vulneran nuestros derechos y la eficacia de las medidas que en salud pública tienen como objetivo el etiquetado octagonal de advertencia. En diversas oportunidades, organizaciones de la sociedad civil e intelectuales sin conflicto de interés hemos exigido que simplemente el etiquetado octagonal de advertencia. Por ello, en protección de nuestros derechos solicitamos a los grandes supermercados que exijan a sus proveedores que apliquen el sello octagonal de advertencia. Es obligación de toda la cadena de distribución de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas cumplir con la reglamentación de la etiquetado octagonal y así evitar su consumo excesivo que causa enfermedades como la malnutrición, la obesidad y otras que terminan afectando nuestro derecho a la salud. Las únicas etiquetas que merecemos y queremos son las que salvan vidas. Exigimos el etiquetado octagonal de advertencia.